Ese cable no puede dar con la plancha Tiene que ir de por allá atrás Porque ahí mismo lo derrite No se lo golpea nada Calor Ruz ¿Pesamos o qué? Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotros somos Hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Alejandra, feliz de estar acá Este ombliguito de la semana Y compartir con ustedes Un ratico, una enseñanza Bien hermosa Detrás de cámara, el día de hoy Está Doña Clau, que es la que va a leer Sus saluditos, sus mensajitos O las dudas que ustedes tengan, ¿listo? Vamos, saludé, ahí los va a saludar Hola Bueno, vamos a comenzar Dice así con entorno de acento Soy de Cali, por estos momentos estoy de Ciudad de México Y qué rico Este, hoy es miércoles Este viernes Este viernes vamos a tener el taller virtual nuevo Esta semana Y es flores grandecitas Más bien, no gigantes Que ese va a ser otro taller Estas son flores grandes Vamos a enseñar cinco flores diferentes Míreme esta belleza, cómo se ve Dejenla quieta, yo la veo Y es que si la muevo no la ve Vamos a enseñar cinco Y se muestra de tres Ya las otras dos son muy lindas también Sino que es por cuestiones de tiempo Miren esta otra hermosura Yo que las tengo en vivo y en directo Ustedes no se alcanzan a imaginar la belleza que son ¿Cuánto vale este taller virtual? Veinte mil pesos Es el viernes La clase, si no la pueden ver en vivo Después la van a poder ver Pueden participar de cualquier país Estamos en inscripciones Cinco flores grandes en Fomi Cinco flores Son divinas, de verdad El proceso es hermoso Taller virtual, este viernes ¿Por dónde la información? ¿Por dónde? Por Whatsapp ¿Por dónde la información? Por Whatsapp Y como estamos En pretemporada del Día de la Madre Tengo varias Tengo varias fotitos que me han mandado Por ahí tengo pendiente unas gallinitas Que me pidieron para enseñar Y tengo varias cositas que me han mandado Para que sepa pues Consuelo Que yo sí voy a hacer esas gallinas Pero, pero Hoy vamos a hacer Una flor muy fácil Muy sencilla Que no necesita molde Entonces quiero que la hagan Yo Ay, pero han aprendido mucho A trabajar sin molde ¡Pam! Yo voy a decorar un espejo Si lo pongo así se ve usted ¿Se acuerdan? Un espejo Que decoramos En un live Eso se vendió Rapidísimo Bueno, por ahí usted le quitan eso Y yo voy a comenzar acá Tengo en este momento Foamy escarchado Mirellado diamantado Foamy liso Yo la voy a hacer en Foamy mirelladito Listo Entonces vamos a hacer A ver, a ver Peni nos está Puede ser Ale, cuando hacen un taller Para vivir Chau El de descubierta de sexo Muy emocionante No lo hemos pensado Bueno, entonces Dice así con el tono Dependiendo del tamaño Que ustedes quieran La flor De ese tamaño Van a ser Pues evidentemente Los circulitos ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Alguien que quiere gallina También ¿Quién? Mire la mamá La doña Todos los gatos Dice así Con entonado acento Como lo que quiero Es enseñarles A trabajar Una flor Sin molde Entonces Nos vamos a volver Supremamente prácticos Muchachos Si al comienzo La embarramos Nos queda mala Nos queda fea Nos queda chueca Ustedes Nunca Nunca se les puede olvidar Uno Que es muy difícil Que cuando hagamos Una cosa Que es nueva Para nosotros O algo que nos esté retando Al primer intento Funcione Dos Que intentándolo Es evidente Que vamos a echar A perder material Y tres Que si no les da La primera No les da la segunda Intentan otro poquito más Va a llegar el punto En el que les va a funcionar Listo Entonces Antes de empezar Lo primero que les quiero decir Muchísimas gracias Por esos mensajes Tan 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 Hermosos Tan hermosos Ustedes también Nos hacen Mucha falta Fíjate si Johan vino por el niño Que me está escribiendo Al whatsapp O a mi mamá Ustedes también También Le explicas Que estoy en video En vivo Y le decís A Benjamín Porfa Que hoy no el papá Repártase Mande un Perdón Madre Perdón Perdón Es que asuntos 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 Familiares Mis amores Bueno Entonces Entonces Muchísimas gracias A ustedes también Nos hacen mucha falta Cuando no estamos Por aquí Y Pero que mensajes Tan hermosos Y nos vean Miren ahí les presento Una polla Se va a azar Está haciendo un calor Horrible Bueno Tengo Tres cuadraditos Ay no Vea Es que yo no quiero Cortar esos Cuadrados Hacia el aire Porque A mi me gusta Con reina Si Si Perdón Que es que tenemos Un inconveniente Familia Interno Familioso Te amo Hijo Ah el computador Hay que empacarlo No Yo lo dejo Usted no lo llevo Yo te lo llevo Te lo prometo Te amo Llévate la maleta Al colegio Listo Me grita Muchos saludos Dice Camilo Sánchez Ve no sabía Que tenía novio Oiga Entonces Dice así Con entonado acento Yo No lo quiero Cortar así Como al aire Si se los Así se ven Los tres tamaños Cierto Así se mira Yadito Yo quiero Medir eso Con regla Que me quede Con los centímetros O sea Como aumentando Y todo Muchachos Si ustedes sienten Que eso les da paz Les da tranquilidad Y creen que el trabajo Les va a quedar mejor Simplemente Háganlo O sea No hay ningún problema Listo No tengo una medida Como bueno chicos Van a hacer Este de un tamaño Este otro tamaño No Porque es que Si ustedes quieren hacer Una flor sota Con esta técnica Que vamos a trabajar hoy Ustedes la van a cortar Más grande Y si ustedes quieren hacer Flores miniaturitas La hace más pequeña Bueno Entonces tengo acá Tres cuadrados No entendí De ese cuadrado Vamos a cortar El círculo Por eso es que les digo Que es una flor Sin molde Vamos a quitarle Lo menos Que necesitemos Al cuadrado Para que las medidas Que hicimos Nos funcionen Si ustedes hacen Tres cuadrados De tres tamaños Diferentes Pero cuando estén Cortando el cuadrado Cortan por allá adentro Pues para que hicieron Los cuadrados Con medidas Hicieron lo que les dio La gana No les funciona Si tienen una taza Un pocillo Y un plato Háganos Del tamaño La taza Necesitamos Tres circulitos Diferentes Que no se lleven Pues o sea Una exageración De diferencia En la medida Honestamente No Para un momentico Perdóname mi amor Zulemita Atenta Después del Día De las Madres Nosotros Empezamos A atacar a Perú Veo Hoy hablé Con la empresa Que nos va a apoyar La productora De Fomi en Perú Hoy hablé Con Sara Ay bella Miren Que es que No los hemos olvidado Lo que pasa Es que estamos Muy alcanzados Entonces necesitábamos Todo este ratico Todo este tiempito Estamos claros En este punto Me dicen Si Yes No Muérase Pues o sea Lo que sea Pero respondan Tengo Voy a Dividir acá O sea No cortar Sino que Hacer la ceñita Mitad Y mitad Entonces ahí Me quedó Una cruz Se logra ver Si Más Si Se logra Ah es porque Esta línea No no El doblado Una Dos Entonces tenemos Una cruz Si ustedes Necesitan Pues muchachos Se hace Hacen un puntico Ahí en la mitad Como para decir Buen madre De acá No voy a pasar Será que hay No yo creo que Vamos a tener que bajar Un poquito Es que si está Muy arriba Al celular No está perfecto Lo que pasa Es que si lo Corremos más Con este Dillo Se nos Bueno Intentamos Ahí Hagan No quiso Entonces Vamos a hacer El corte De la línea De la línea De la cruz Sin llegar Hasta El puntico No hay que llegar Al puntico Tenemos acá La cruz Por eso es que decía Que cerca Pero ustedes me dicen Si se ve Si se ve Entonces tenemos Uno Dos Tres Cuatro Pedacitos Vamos Ya al cálculo En la mitad Hacer otro corte Tratando de llegar Al punto Pero no vamos Vamos a llegar Al punto En la mitad De cada uno De esos cuatro Pedacitos Estamos Ahora Voy a arrancar Primero Hacia un lado Y después Hago el de Welvis Como así Entonces Dejalo Acá ya salió Vengo acá En esta esquinita Redondeo 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 En las punticas Redondeo Redondeo Los ocho Pétalos Hola Lini No hombre Tan raro Que usted Llegue tarde Listo Entonces Redondeamos Una parte Ahora volteamos Y vamos a redondear La otra esquina Si ustedes Analizan Muchachos Ahí Ahí están Ahí están Ya los pétalos Y listo El pollo Ahí están Los pétalos Solamente Redondeando Las punticas Les dije O no les dije Que vamos a hacer Hoy Hola Karen Una flor Muy fácil Muy sencilla Y sin molde Me tiene esa no nadada Eso Vamos a hacer Con las tres Entonces Vengo acá A la mitad Hago la marca Voy a la otra mitad Hago la marca Me quedo la cruz Hago el corte Tratando de llegar A la mitad Pero evidentemente No vamos a llegar A la mitad del todo Miren que es que Esto es un proceso Muy sencillo Cuando tenemos Los cuatro pedazos Vamos a hacer El corte En cada uno De los cuatro Pedacitos Listo Que vamos a hacer Acá Vamos a redondear Empezamos por un lado Siempre hacia allá No vamos Uno 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 No O sea Es muchísimo Más fácil Hacer tirar Primero para este lado Y después hacemos El de Welvis Mientras corto esto Les quiero recordar Que este Este viernes Ya Pasamos mañana Es el taller virtual De flores Ya Volteamos Y vamos a redondear La otra punta Es el taller virtual De flores En Fomi Para que no se lo vayan A perder Vale solo Veinte mil pesos Las flores De ese taller No son pequeñas Como lo que estoy Enseñándoles En este momento Sino que vamos a trabajar Cinco flores grandes Muy Muy hermosas Ah Y se me olvidó contarles Que el taller Incluye moldes El taller Incluye moldes Entonces ya tenemos Dos Mire que ahí tenemos Dos tamaños Vamos a hacer el mismo Proceso Con la tercera Son Tres Tamaños Tres tamaños Oiga que María Ya pagó Para el taller De Sí María ya se inscribió Esas flores Están hermosas Véalas Acá solamente Hice muestra De tres Pero vamos a trabajar Cinco flores preciosas Paso a paso Incluye moldes Veinte mil pesos Vale el taller Entonces Venimos acá Muy juiciosos Chicos Recomendación Que se le regala El molde Esa flor Al niño No bebe Porque no soy humilde Recomendación Es que ustedes Me hacen desconcentrar Con lo de la humildad Si van a trabajar Varias flores Hagan de una vez Los círculos pequeños De la cantidad de flores Los círculos medianos Los círculos grandes Yo acá lo hice así Es porque a mí me da pánico Que se me aburran En la explicación Pero la idea Es que en el espejo Yo ponga Si quieren lo llenan Si ustedes van a poner Una caja No pongan una sola Pongan varias Dependiendo de lo que Vayan a decorar Va a ser la cantidad Hola Drauli Y el tamaño De la flor Que ustedes hagan Yo en este espejo Quiero poner Dos, tres florecitas Entonces Pero acá Para enseñarles Corté solo para una Porque yo digo Ay Donde esa gente No me tenga paciencia Y no me espere Mientras yo hago Las tres flores Que vergüenza ¿Y tiene que ser en este? ¿O todas se pueden hacer en este? ¿O se pueden hacer en No entendí la pregunta ¿En este foamy? ¿O puede ser Pues yo las Yo para este espejo Las quiero hacer todas En el mismo Las tres flores Del mismo color Pero si ustedes Quieren hacer Un ramillete En colores diferentes Bien hermoso Bueno miren pues Tenemos tres Un, dos, tres ¿Listo? Listo Entonces La plancheta Voy a conectar Acá la plancha No dice nada Que mi mamá Que mi mamá No me está leyendo Hoy absolutamente Nada por estar peleando El me dice Es que a ustedes Se queda todo muy hermoso Con los churros Que me salen a mí ¿Cuáles churros? Listo Tengo la La plancha Salud 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 No salud Dinero Amor Y Sexo Que hoy yo trabajo Saludos desde Chile Vio Mencionaron Chile Priscila Dice que ya está Desde Chile Yo no soy como Ustedes que saben Si sale el húmero No yo me dio algo así Y ahí me da pánico Meterle el dedo a la plancha Que preciosas Yo matándome con mol ¿Cómo le parece? Vengo acá muy juiciosa Mira mi Mayra Simplemente Con tu manito Haces así Y ya Manda los 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 cositos Para otro lado Y ella Ahí mismo Se va a encocar Listo Uno Dayana No me Yo no puedo creer Que eso se llamara Por allá San Juan de Pasto Es sencillo Vengo acá Le hago acá El hundidito en la mitad Tengo dos Oye Dice Daniela Domingo Hola Dani Ya nació mi bebé Y el olor Tan Tan el que sabemos Dani Felicitaciones Soy feliz Vean Te felicito Te felicito Te felicito Dani Qué noticia tan cool Bueno Tengo Qué rico Eso Eso es un chisme Para Tik Tok Eso lo tenemos Que chismosear completo Tenemos Estas tres Entonces Vengo muy juiciosa Y vamos a poner Acá La segunda O sea La medianita El tamaño Medianito Lo vamos a poner Acá En este Y Vamos Con la primerita Y la vamos a poner Acá Vean Recordamos Que pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Tendremos Un Entonces Miren la belleza Espectacular De flores Vamos a hacerle La parte de arriba Que es Súper fácil No muy grande Corte una tirita En foamy O sea Prácticamente La mayoría De Este es el pistilo Se le hace así Entonces cortamos Tiritas Se llama Tiago Benjamín Esta semana Tengo Enjachisme Con un Tiago Ay no Dani Pero de verdad Nos da mucha alegría Mucha alegría Qué rico Eso Tenemos que pegarnos La chismosidad Al siglo Y necesito también Conectarme Porque no sé Cómo le ha ido André No sé también Qué pasa con André Ustedes dos eran Las que estaban ahí Esto también Lo voy a Le voy a poner calor Listo Entonces Ahí en Coco Tenemos que calentarlo Pues Eso es lo que está Sin fin Para que se me cayeron Siempre se me borraron Se suspiró Fue de que desespero Por Dios Qué animal Para picar duro Lo siento Como una aguja Y vamos A enrollar Elvi dice También le digo Que se lo he intentado Hacer un cartel Para armar la caja Con un te amo mamá Pero no me quedó Tan bonito Como los suyos Elvi Elvi De más que sí Te quedó bonito No se tiren Sí No se tiren Tan duro Pues que todos Somos artistas Ani del Socorro Oli Y todos somos Capaz de hacer Un montón de cosas Poderosas Y maravillosas Entonces tenemos Esta partecita De adentro Y vieron que queda Después de ese calor Queda así como Alborotadita Todo el mundo A compartir Nuestros videos Y ustedes dicen Ay no Nosotros como queremos Estas hormiguitas Como queremos Estas viejas Entonces Y ya lo comparten Y maravilloso Para nosotros Es súper gratificante Miren Miren Les presento La flor Que acabamos De elaborar Wow En serio ¿Qué les pareció? Ay no Hacemos otra La lata Hacemos otra Hacemos otra Para decorar El espejo Por lo menos Con dos Por lo menos Entonces Ani se ve que por aquí De casualidad Ay Ani Pero me da gusto Verlas Ani yo sé que sí Ani ya vio las flores Del taller del viernes No se ha inscrito Es que así es la gente Tengo tres cuadros De tres tamaños Listo ¿Qué les pareció La flor chicuelos? Vamos a cortar Los circulitos Entonces los circulitos Evidentemente Yo creo que se marcar Más grandes Si les hice más grandes Nos van a quedar De tres tamaños Uno Es de manizales A todos Nos pareció Hermosa No esta florecilla Es una divinurilla No pero ¿Y para qué? Y pilada pues Venimos Y hacemos acá Como marquita Primero en la mitad Después en la otra mitad Con las tres Beatriz y yo Porque hace días Que no Beatriz Estuvo en el taller Beatriz y yo Estaba en los talleres Lo que pasa es que Estuvo en el taller Pero no la vi mucho Beatriz y yo Estuvo en los talleres Y dice que le encanta El color de tus uñas Que se ven muy bellas De distinto color Lina Peña dice Y después a la mitad Si lo haces ver Muy fácil Ahora vamos a la práctica Y nos queda chueca ¿Quién dijo Que les va a quedar chueca? Lini Te va a bloquear Bloquela o bloqueala ¿Y cómo hago para bloquearla De todos los lados? Entonces ahí está Facilísima Recorderis Cortamos primero la cruz No llegamos Hasta la mitad No llegamos Hasta la mitad Y venimos Y hacemos el corte En la mitad De esas cuatro partes Hacemos el corte En la mitad De esas cuatro partes Vamos primero Hacia un lado Redondeando O sea Esta flor Esta flor Sin molde Muchachos ¿No les parece Una cosa Espectacular? Este mensaje Y volteamos Y vamos Hacia el otro lado Redondear la otra parte Mira lo que dice Ángela Ángeles Huea Yo siempre he sido Negada para las manualidades Pero desde que las veo Me siento Una artista Ay no Venga que yo les tengo Que contar Ay gracias Venga que yo les tengo Que contar Chisme Chisme Adivinen que ¿Cómo les parece? Adivinamos Que hoy estuve A ver Se le pide una cita A mi mamá ¿No es cierto? Una cita médica A mi mamá Entonces Como Con mi no me gustan Las citas médicas Le pidieron una cita A mi Ay mi familia Es lo más querido Lo más hermoso Tan agradecida Tan buena gente Tan querida Tan agradecida Con mi hermanita querida Como la amo Un saludo muy especial Me pidieron una cita a mi Y adivinen que ¿Qué? ¿Qué me dijo la doctora? Que está muy bien La doctora me dijo Que le queda un mes de vida Ay ustedes son más del almacén Que estaba todo el rete El consumo Que ya se pongan Para toda la corriente Nos conoce No te creo Ay imagínate Bruta la cartera Y como te atendió No le tocó correr con nosotros Porque ella nos atendió Media hora después Y la cita de mamá Se corrió Y ya la otra doctora No quería atender a mamá No, eso fue un despelote Doctora, usted la mejor Pero mejor dicho Ay muy charro Es que adivine quién llegó Adivine quién llegué Mínimo la mili Ay Claudia Sí Qué rico Alan Podemos ponerla también acá Y con un marcador redondito Entonces queda más Oígala Es que estoy esperando en el dentista Pero ustedes son un vicio Se toca ver el video Ahí ya calentaron estos La ponemos acá en la palma de la mano Y Entonces quedan los pétalos más Oíste mi amor Las que han estado en los talleres Con nosotros No se habrán dado cuenta Que ya no está sacando la plancha No, yo No, yo me tengo que llevar Esta es la plancha de mi casa Me la tengo que llevar Me la tengo que llevar Me la tengo que llevar Yo Estoy sin plancha en la casa O sea Si ustedes me ven Que estoy saliendo de mi casa Como una pasa Ya saben Porque es que Tengo acá la plancha En hormiguitas Y venimos Y pegamos Trán Una en una Otra en otra Y acá está Ani entendió Que quería escribirse En un minuto ¿Qué? Quería escribirse En un minuto ¿Qué? Que donésele al negocio Oigan a mi mamá Ani Ani Mostrarle las fotos a Ani ¿De qué? Del taller No, no entiendo Mostrarle a Ani Arroyo Mostrarle las Ah Pero es que no dijiste Fue nada Yo soy Ani Ani Mostrarle a Ani Ani Mostrarle las fotos a Ani Ani Pero Ani No, no La verdad no hay como Ahí voy Del verbo comer No le quiero hacer Hojas verdes a esto ¿Será que sí se las hago? Le quiero hacer como todo rosado ¿Por qué? Porque me dio la gana hoy Oigan Ustedes también Vean Cinco flores hermosas Vamos a enseñar el viernes Taller virtual De flores en Fomi Cinco flores grandes Esto es grande pues Si esto no le parece grande Mi amor Bueno No son gigantes Son grandes Cinco Tengo muestras solo de tres Las otras dos No les saqué muestras Pero ustedes Dicen Si estas tres quedaron tan lindas Las otras dos van a ser brutalmente hermosas también El taller virtual Vale Veinte mil Ya me dice Chévere Ahí me anoto Ey Vean Para las que no han contestado Contéstenme aquí Hay cosas en la vida Que son muy difíciles de esconder Por ejemplo Ani ¿Qué le parece a usted difícil de esconder? Pues lo que mal dijeron ahí fue la barriga y el mozo Fue como la respuesta en común de todas Entonces yo quedé muy preocupada Porque los porcentajes de esa respuesta fueron altísimos Entonces yo dije ok La mayoría tiene el mozo y todas estamos gordas Pues fue como el resumen al que yo llegué con esa pregunta Vea a Priscila lo que dice Yo me quiero escribir para esas bellas flores Me gusta hacer las decoraciones de mis hijas en su cumpleaños ¿Cómo les Alex? ¿Cómo les parece que yo voy a hacer flores? Pero no sé cuándo Yo creo que me va a tocar venir a trabajar este día de fiesta Para Para decorar para el día de madres ¿Cuándo es el día de fiesta? El lunes No, yo con todo lo que tengo que hacer Pues vienen y hacen compañía Entonces venimos Vamos a esta partecita Entonces como yo les dije que con esto iba a decorar Era un espejo Como la vez pasada Que es que todos los espejos que decoramos con estas flores Acaso se venden como pan caliente Entonces tenemos Ay, me la marcaste una vez con mamá No Tenemos el espejo Tenemos La vez pasada yo hice tres Bueno, pero va a quedar linda con dos Bueno, tienen diez segundos para responder Las dos en una esquina O una en cada esquina Las dos juntas Así O una en cada esquina Leo Leo Rapidísimo Yo las pondría las dos y arriba En cada esquina Las dos en una esquina En cada esquina Una en una esquina Una en cada esquina Están Los comentarios son juntas, separadas Juntas, separadas Y entonces Vean, miren Después dicen que Que yo qué No me tienen que mandar ¿Cuál es tres? Si hay dos Una en cada esquina Bueno, definanse pues bebés Vean Ah, no, no Hagamos como hacen muchas Espérame Yo le mando al WhatsApp de la familia Para que me digan Y yo espero toda la mañana Una en cada esquina Juntas Muchachos, entonces Mira No está súper dividido esto Vean, les muestro así O así Voy a hacer las juntas Entonces Que separadas Que juntas Que las dos en una esquina Me van a enloquecer Bueno, entonces Vamos a hacer unas hojas Súper fáciles acá Vamos a hacerlas Como piquetuditas Con un poquito Me dicen A qué solución llegaron A qué solución llegaron A ver Digan, digan, digan Juntas Alejadas Juntas Por eso Juntas Separadas Una en cada esquina Alejadas Juntas Esto está muy emocionante Es muy fácil ponerlas De acuerdo Separadas Una en cada esquina Juntas 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 No, otra flor No voy a hacer Para que no se aburran Del video Juntas Separadas por mil en cada esquina o puestas, no se puede hacer encuestas comentito y que salga el porcentaje, una en cada esquina, es que mejor decían ustedes, es que hazte paz, eres una máquina con esas tijeras enfomíes de Johanna, juntas se verían divinas, una en cada esquina, lejos la una de la otra, eso está como la narración de partido de fútbol, que dijo el grupo de la familia, enfrentadas. Pero mira, rasguedos, 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 ya, es que acá ocho flores más, anilla. Ale, hola Ale, en una esquina se ve mejor, Perú, ay qué belleza, es que saludos, una en cada esquina. Bueno, como ustedes no se ponen de acuerdo, entonces ahí viene donde la voy a poner, donde a usted le dé la gana, que decida Mari. Como rasguedos, vamos a hacer acá la lata, otra. ¿Listo? Bueno. ¿Qué dice, decide usted, juntas, oiga, decide usted y la otra y uno coloca juntas. Listo. Contrarias. En el centro. Separadas. No, Ayota se va a despecuecar ahí, necesito la cinta, por favor, el dispensador. Pero Ayota no la he visto. Ah, Johanny. Ah, sí. Ah, no, voy a... Y en el centro la palabra mamá. Voy a pegar todo. Ah, no, ya se inspiraron. Una en cada esquina de abajo y en el centro la palabra mamá. Voy a poner todas en... Voy a pegarlas sobre madera. Ani, vaya a trabajar el lunes y yo le llevo pan, pero me da miedo. Ah, bueno. Ay, cómo le queda de bonita. Y si nos lo ponemos así, le ponemos una hebillita y nos la ponemos acá así para trabar el día, la madre. Pues bueno. No parece a las flores aguayanas. Si fuéramos a pegar esta flor en vidrio, tienen que poner cinta transparente. Recuerden que el foamy se despega del vidrio, ponen cinta en el vidrio. Si quieren ver cómo quedó el otro espejo, es súper fácil, buscan en los videos de hormiguitas que eso quedó hermoso. Acá estoy poniéndole un tris de sombra. Con qué... Bueno, y eso que este no sé... Este hola, hola, saludos, espectacular, pero lo más hermoso es el reflejo. El fundillo de la muñeca. Y pues ahí. Angélica, dice, de cualquier manera, a ti te queda todo lindo. Saludos desde México. Angélica, gracias. Ahí, hola, ¿qué más pues? Él te queda desesperada por usted en TikTok. Ay, Elvi, yo no sé si hoy me metan. Mañana de pronto la dejan. Y es a quién le tengo que pedir permiso, mi amor. Esto me puso pesado. Esto me puso pesado, pesado. No voy a contar. Miren, Chicuelo, sí se ve. Con marcadorcito le estoy haciendo acá. Ale, Pineda dice, saludos, amiga, las quiero mucho. Alexa, tengo tres pedidos delante del tuyo para que sepas que me escribiste ahora. Y sí me fijé, pero no te he contestado. Pero ya te contesté. Ay, usted, ¿por qué no vino y no ha vuelto de nosotros? ¿Por qué no vino y no ha vuelto? Porque ella no nos quiere, ella no nos quiere. Ni el esposo, ni el hijo, ni nada. Nadie, nadie, nadie. Bueno, entonces. ¿Qué tal que no quisiéramos a la familia? Vamos a pegar esta vaina. A ver, ¿cuál es el reflejo? Ah, tú, tú eres el reflejo. Ah, soy yo, no eres, no es usted. No eres tú, soy yo. Saludos desde Bogotá, dice Maribel. Doña Claudia, no la deja el fantasma del celular. ¿Cuál fantasma? Recuerden, chicuelos, que si van a pegar hojas en, a ver, la cinta siempre, siempre sí. En vidrio tienen que poner cinta. Ejemplo, vengo acá, coloco cinta transparente, voy a poner otro poquito por acá, que no se vaya a quedar viendo en la decoración. Y ahí ya puedo pegar tranquilamente mi hoja y no se me va a despegar. Oiga, es que gente tan buena memoria, que el que te pase el celular, la gente todavía... Todavía está andando, pero eso ya es un trauma, lo viene. Yo creo que este domingo voy a trabajar. Yo no, yo te iba a decir que teníamos que venir a trabajar este domingo. Bueno, entonces ahí vamos pegando este asunto. Esta acá como me quedó rasgadita, voy a poner otra encima para que me tape eso. Hola, es de Chinchina. Chinchina. Chinchina, Viro, exprésate con amor. ¡Chinchina! Viviana. Póngale la tilda, pues a que ya no nos ponen... ¡Ay, esto se me despegó, bebés! Esta no. Bueno. Entonces... Viviana y nosotros... ¡Ay, no, es para afuera! No fuimos a... No fuimos por allá, por eso nos pasamos por Chinchina. True. Nada, Viviana, todavía dice Chinchina. Chinchina. Vea, niña, niño, le recordamos que pasado mañana tendremos un taller espectacular de flores. Mira, mi amor, mostrándoles estas bellezas de flores. Antes de que les mostres. Uno, dos, vamos a enseñar cinco. ¿Por qué eso lo está mostrando atrás? Porque eso lo hice muestra de tres. Las otras dos van a ser hermosas también. Vamos a trabajar paso a paso con moldes incluidos. Cinco flores grandes por 20 mil pesos. Entonces, eso vale el taller virtual. Este viernes, información por WhatsApp. Tengo esto. Mi mamá dice que le escriba acá la palabra mamá. En el otro escribimos otra cosa. Se escribió acá. Como soy hermosa. Acá voy a poner... ¿Qué pongo acá? Igual eso se puede borrar. ¿Qué pongo? Mi mamá, él es hermosa. Él le dice, hola, recién llego a recoger a mis hijos de la escuela. Hola. ¿Que usted quiera aprender a escribir así? Muy fácil. Tenemos el taller virtual de Leterio. Y recuerden que también tenemos el libro. Es el libro que Annie escribió. Él es espectacular. Por aquí dicen que si puede decir, mamá, eres única. No me pones, por favor, el número de WhatsApp. Para que si la más... Poner más 57. Iba a poner, mamá, eres hermosa. Por aquí están diciendo la mejor mamá. ¿Por qué será que yo siento que todos esos apelativos son para mí? ¿Vieron que sí la cara lo dijo? Es que vea, el primer marcador no me gustó porque entonces lo tengo que ir a recargar y lo tengo que pasar a mi mamá. Traté de solucionar con el segundo y me fue peor. Y ya con este sí me fue bien. Pero entonces ya eso, la única manera que tengo de corregirlo es borrando un trapito y ya. Ay, Elvi, muchas gracias. Es que usted es hermosa por dentro y por fuera. Pero si eran como que en una foto de Feita, porque es que imagínense que nos dieron unas boletas para ir a un concierto. Este sábado. Vamos a estar en la Macarena. ¿Quiénes van a estar en la Macarena en el concierto? ¿Cómo les parece que no va a ir al clásico? Sigamos. ¿Qué tal? Paren un momentico antes de que cualquier cosa. Y voy a poner esto acá porque dice Viviana. Si pago el curso y no puedo estar ese día, ¿usted me comparte en el video del privado? No. Ve a Viviana, le voy a contar una cosa. Entonces, usted se inscribe, es en un grupo cerrado en Facebook. Si usted no lo puede ver en vivo, ¿qué va a pasar? Usted lo puede ver a las dos horas, a las tres horas, al otro día, a los dos días, a los cinco días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Las veces que necesite hasta que Facebook no lo borre. Esperamos que nunca nos los borre. Y una vez Facebook borró uno y repetimos el taller. Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no importa. ¿Por qué usted se durmió? Miren, miren qué belleza. Miren, miren, son flores hermosísimas las de este taller. Y miren la belleza de flor. Muchachos, sí, acá en este ratico hicimos esta belleza de flor, que es normal, es pequeña. Miren la sencillez, sin molde ni nada. Ustedes saben lo que va a hacer este taller. Estas flores están lindas con moldes incluidos. Créganme que lo que se les va a enseñar es fácil. O sea, tiene un proceso muy bonito y sencillo. Todos pueden lograrlo. Cinco flores, taller virtual este viernes por 20.000 amigos. No siendo más, ya con esta me despido. Se les quiere muchísimo. Claudia, pensando en lo que usted dice, me enamoré. ¿Y en qué año dicen? Dijo una frase, entre ellos les digo, amigos míos, me enamoré. Si te vi no me acuerdo, si lo vi no me acuerdo, chaolín, pingüín, bye, 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 bye. Ay, mira cómo se ve la trasera, esa fue la que dice él, mira. Hola, me alegra mucho cuando haces tú, me levantas, el ánimo, eres súper. Ay, gracias. Chaolín. Chao, 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 chao.